Música ¿Qué le podrían hacer por ahí? No creo que sea nada Oh Dios Oh Dios Bueno gente, ¿cómo están todos? Bienvenido aquí a otro directo más de este juego de Resident Evil Revelation 2 Este es el directo número 4 Igual en el anterior nosotros quedamos en el alcantarillador Ahora tenemos que ubicar la forma como salir ahí Esta vez estaremos jugando con Claire Redfield y Moira Vamos a darle Resident Evil No lo crevé ahí nada Anteriormente en Revelations 2 ¡Oh madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Esa zobra me ha pinchado! ¿Qué te voy a dejar de pasar? ¡Claire, sube al tejado! ¿Ves? Somos como hermanas ¡Oh! ¡Me creí! ¡Bregos! ¡Que no hay que hacer trampas! ¡Claire! La niña nos da Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre Un resumen de todo lo que ha pasado ¡Justo ahí! ¡No he estado esperando por ti! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Menuda forma de aparcar! Moira y yo nos separamos aquí El hombre bueno me llevó con él ¿Dos Wesker? ¡Natalia! ¡Vaya! 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 Resident Evil Revelation 2 Aquí fue donde nosotros quedamos la última vez Nosotros salimos de ahí Nosotros salimos de ahí Nosotros salimos de ahí Que para acá Por ahí Por acá No 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 Me No No Diablos. Bien. Pingo ya. Vamos bien. Vamos. Vamos. Hola Lucas, buena noche, bienvenido. A ver Lucas, que tal. Vamos. 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 Que onda Lucas, cuéntame. Vamos. 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 Ok, ahí vamos. Ok, con Claire. Si voy a ir a... combinar esto con esto... Bueno... Ese es un loco ahí... Hecho... Supongo que tenemos que subir para acá... No... Ahora ahí no hay... Lo incómodo que os notan el agua... No hay... 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 Ahora podemos pasar para allá... Creo yo... No hay... Loco... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Esos reflejos de ninja... Hay otro... Bueno, salgamos del agua mejor. Ah, mira, lo aislamé bien. Este murió ya. Bingo. Pregunté a Lucas que sí. Pues dónde tú llevabas este juego. Si ya lo pasaste. Bueno. Hay que tener mucho cuidado, creo. Por ahí, ¿qué tenemos que hacer? Por ahí, ¿qué tenemos que hacer? Creo que hay una huella por aquí. No podemos ligarlo. Creo que tenemos que bajar por ahí y seguir para allá, pero a ver qué había por aquí. Nada interesante. Aquí un diamante. Bien. Ok, por ahí ganada. Escucho. Ahí suenan. Bueno, enemigo. Vamos a comer. Hay uno ahí. Otro aquí y otro allá. Corre, 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 corre. ¿Dónde viene? No. 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 ¿Dónde está el foco? Uy, tuvimos que devolver uno para atrás, vamos otra vez, ahí vuelven otra vez, estos tigres son un necio mano, espérate hay una vaina, dos sustancias extrañas aquí Podemos subirnos aquí, tranquilito, bajamos eso, en caso de problemas Eh, mira, allá hay uno, ahí hay uno y por allá hay otro, mira otro ahí Hay una que hay que subir, vamos a subir de aquí Suba, suba, suba Suba ¿Qué es lo que te combina eso? ¿Qué es lo que te combina eso? ¡Puncho! ¡No hay nada, no hay nada, no hay nada! Cuidado con ese tigre, cuidado con ese tigre Esta vaina no me sirve para mucho, ¿no? ¿Qué es el tigre de nuevo? ¡Lucas! No, parece que no hay nada No, parece que no hay nada ¿Quién más estará ahí que tú? Creo que hay tres personas Volvemos Vamos allá, vamos allá Ok Vamos allá, vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahora sí Excelente El alcohol no, yo quiero uno Ay, mamá Ay, mamá Eso creo ¿Qué es esto? Parece una tumba Creo que la torre está sobre nosotros Espero que aún podamos atraparla A ver cómo subimos Dirígite al nivel superior Señora Alex Wesker, la señora Esa es la hermana de De Albert La sombra Charlie Hola Charlie Veo que hay algo Esto está trancado Derecha Queda Dice Dice Si queréis saber la verdad Prestar juramento en orden Solo entonces podréis Desprenderos de vuestros pecados Primero siempre ha sido Muy higieno Así que no tendrás tumba El segundo llevará tu rostro En tu espalda El tercero estará cerca del Cuarto A tres tumba Y por detrás El cuarto Perderá la cabeza Y por detrás El cuarto Perderá la cabeza Libertad nuestro confesado Y por detrás M喝 Algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uff! Voy a chocar el aumento aquí. Estoy a punto de dejar los juegos en Lil. Vale. O sea, los muertos vivientes venían a por nosotros por todas partes. Algo de miedo tuvo que sentir. No, no, no. Imposible. ¿De acuerdo? Se acabó la discusión. Están afuera de los juegos... Los juegos online, Charlie. A mí me ha gustado mal estos juegos, así que... No. El jugador. No. 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 Mira. Mira. Bien, he aislado al mejor candidato. Buen trabajo. Ahora te toca a ti cumplir con tu parte. ¡Ah, qué mías! ¿Querías una muestra del Uroboros? Ahí la tienes, perrito faltero. No sabes una mierda de mí. Sé que eras la marioneta de Lansdale. Cuando Beltrú provocó el pánico de Terragrigia hace siete años, la gente le movía los hilos. El viejo cayó, pero fue lo suficientemente listo como para darte el relato. ¡Me la has jugado! ¿Por qué eres un idiota? ¿Te creías capaz de crear una nueva amenaza terrorista para justificar la FPT? ¡Un monstruo como tú jamás lo entenderá! ¡Uf! ¿Estás llorando? No. Tan solo... Estoy empezando a ver las cosas con más claridad. Morió el amigo entonces. Subimos al elevador. Nos subimos al elevador. Se va a combatir en un monstruo. ¡Nil! Hice lo que creí incorrecto. No lo era. ¡Alejate de mí! ¡La FPT nunca volverá a operar! ¡He fallado las de él! ¡Uruboros! ¡Uruboros! ¡No es la muerte! ¡Es... ¡Es poder! ¡M rise! ¡Gracias! ¡Alejate! ¡Efif! 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 Voy a parar en el coce. ¡Saltamente! ¡Con miedo! ¡Con poder! ¡Salvaremos el mundo entero! ¡Entonces tendré que salvarte a ti! ¡Saltamente! 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 no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y ese fue el encanto de jugar Call of Duty, Pug Mobile, Free Fire, es el último si ya pierdo el interés. Chau Juegos, entiendo, brother, no es fácil. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Oye, creo que el tipo quedó vivo de nuevo. Increíble. ¡Decente! ¡Quítale las manos! ¡No encima! ¡No, no! ¡Mi madre! Todavía no se muere de tipo. El equipo está vivo todavía Muere, 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 muere Este tipo no se muere Ay, William, ¿qué fue que tú me metiste? Nada se interpondrá entre nosotros, cielo Vamos a ser buenas amigas Nos vamos a conocer Bueno A ver, se ha buscado figura de Explorer Puntería, muy bien, ocho muertes Bien A ver, habilidades Dos mil Muchas habilidades Que me faltan ponerle al máximo Estoy bien, dice William Ah, ¿en qué tú me metiste, William? Sale ese mon trofeo ahí Natalia Ese es Alex Wesker, la hermana de Albert No puede ser la misma mujer ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? La he enterrado con los demás Bajo una montaña de miedo y desesperación La has matado Será verdad que muera, murió Y aún queda una aquí Mi madre Ay, ay, ay Bueno Los hombres están bailando salsa Es lo que provoca la vacuna del COVID Eso sí es verdad Te mataré más tarde Distracción, muy buena inteligencia ¡Al papo fanático! Ay, madre Ay, madre Ay, madre Ay, madre Le cayó arriba el blofo Si te hace vacunar, te transforma Así vi yo Un meme De la vacuna del COVID Y afuera pusieron Un camión De que de umbrella No sé si te lo llegaron A veces No sé si te lo llegaron a veces No sé si te lo llegaron a veces Esa vacuna la está promocionando Umbrella Un amigo Me hizo vacunar Y se transformó En mariposa Ahora ya Era Alex Wexker Es la responsable del experimento De hace seis meses La llamaban la autoridad Me ha quitado a Moira Y ahora nunca podré ¿Y todo para qué mierda? Lo siento No pasa nada Ella dijo que resucitaría ¿Resucitar cómo? ¿Con el virus? ¿Para qué necesitaba a mi pequeña? No tiene sentido Lo siento No puedo Recordar nada más Lo siento Es problema mío No tuyo Tranquila Vamos a recoger este mapa Ok Vamos a ir Tenemos que seguir Barry ¿Estás bien? Sí, yo Estaba acordándome de los paseos Como este Que solía dar con Moira Y Poli ¿Ereis una familia feliz? Lo intentamos Moira y yo Nos peleábamos mucho Incluso cuando se hizo mayor Era porque decía palabrotas No Solo las decía Para enfadarme Soy yo el que me oído bien Fui un desastre Como padre Poli y ella Estaban jugando En casa Me olvidé de guardar mi arma Y Moira dice Poli tuvo un accidente ¿Fue culpa de Moira? No Fue culpa mía Pero le grité Y creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella Poli sobrevivió, gracias a Dios Pero Moira y yo no Empezamos a distanciarnos Creo que todavía te quieren Tengo que llevarme a las niñas caigando ahora Gracias por decir eso Bueno, todo esto da igual Al final no he podido salvarla Pero voy a salvarte a ti Te prometo que voy a sacarte de esta isla Ya lo sé Gracias, Barry Bueno Una hija Vale Ya puedo andar De acuerdo, compañero Abajo Bueno, es mucho mejor Si ya me puede ayudar Si hay un enemigo A ver Visión No Ok Vamos adelante Como están Familia Esto funciona todavía Ahora creo que lo recuerdo Aquí era La alcantarilla Pero aquí ya no Nosotros estamos pasando Por el mismo escenario Que pasó Claire y Moira Míralo ahí ¿Cómo vamos a volver A la superficie? Unщее Pincha pelota Lo que hace aquí Vámonos Headshots. Una pucaracha de esa que joden. Ahora esta bala, como sorprender. ¿Quieres un tiro? ¡Sigue así! Tiene... hay varios sonidos que tiene The Resident Evil 6. Ellos ya lo pusieron. Pregunta si yo puedo... No, no puedo ir. Ahí vamos. No, no puedo ir. Ya mira una... Una aca. Todo bien aquí. Esta familia... Entonces... Hay que buscar la forma de abrir... Esta puerta y conseguir esa arma que está ahí. Esa cucarachita se robó. ¿Por qué que ya vinieron? Sí, mira... Anda... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, sí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Bien, ya lo vi. La niña hacker. Jajita. Jaja. Veré. Veré. Ese señor... Faltó a morir. Sí, déjalo estar Pobre hombre Ha muerto solo Espera Esto es de Moira Su teléfono No, no ha sido mala hija Barry No es fácil Estoy bien Vamos Voy a reventar esta isla Por lo que le ha hecho a mi hija Vamos a salir de aquí Pobre viejito Murió ahí Mi madre Estoy full No, no, no No, no La mugre puede usarse aún en P de excepción de tu compañero. Muy bien. Capacidad, nivel, vamos. Esto está bloqueado. Entonces por acá. Vamos. Vamos. Bueno. Por acá entonces. Vuelta número 4. Sin salida. Creo que podemos abrir la puerta desde arriba. Se van utilizando a la niña. Ok. Hay una piedra ahí, pa. Ay, mi madre. No. 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 Pero espérate que entonces. No, 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 no. Yo tengo que quedarme arriba. ¿Dónde viene? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Voy a agarar la pantalla ahora. No, 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 no. ¡Gracias! Espera, espera No, no, no No, no, no Ya, bro, son 3 Espérate Bien Desactivado Voy a dar la vuelta por el otro lado ¡Gracias! Ya no vivo aquí adelante Voy en parte Ella me va a decir donde que está ... 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 Eh, yo creo que no falta mucho, hay que ver, si yo no se puede, pues le damos mañanas. Hay algo ahí, ten cuidado. Natalia, mira a ver si puedes abrir esto. ¡Lo tengo! Muy bien, vamos a abrir esto de una vez. Yo apenas lo que llevo son cuatro de directo y he jugado ya dos horas. Soy experta en compuertas. Oyele a ella. Vamos. Soy experta en compuertas. Oyele. 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 Ceo. ¡Para volver pasele! Ceo. Oyele. Oyele. Ahora. Oyele. y 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 esa vieja bruja va a pagar por lo que le ha hecho a Moira y no me voy de esta isla hasta que lo haga no han seguido el consejo de Don Ramón la venganza no es buena y y y y y parece un chince el mapa Esa es la cabeza. No te lo tiras. ¿Qué pasa? Cerrado Ay 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 A ver si ella puede hacer algo aquí. No. Seguir subiendo. La única forma de subir es ese ascensor. No. Han extraído la fuente de alimentación por completo. Tenemos que encontrar un repuesto para hacer funcionar esto. Ok, voy a subir por ahí. Tenemos que buscar esa cosa ahora. No. 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 No, no, no. Es escrito en ruso, los cuerpos siguen apilándose, hay tantos, Dios mío. ¿Qué hemos hecho a esa mujer, Alex? No ha venido, no ha venido a salvar, no ha venido a destruir. Mi padre tenía razón. ¿Qué? ¿Qué? Daño nivel 4. No, va a quien se lo va a poner este. Eh, nivel 4. A la manga. No te voy a guardar con eso. No. 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 Ahorita que no va a salir el monstruo de siempre. Debe de haber activado la cinta transportadora. Se trancó ella ahora. Esto debería servirme para llevar cosas del punto A al punto B. Ok, aquí podemos encontrar la vaina. Aquí está la vaina. Aquí está la vaina. Aquí está la vaina. Podríamos usar esta fuente de alimentación. Aquí está la vaina. Aquí está la vaina. Aquí está la vaina. Aquí está la vaina. Muy bien. Aquí está la vaina. 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 Qué pesado. y ahora como vamos a salir de aquí la puerta está bloqueada ¿cómo vamos a salir de aquí ahora? ah, esperate, ahora sí de los montros ayer voy a romperme la espalda, intento arrastrar esto hasta el ascensor bueno tengo que hacerlo porque imagínate No sé, esta vaina para llevarlo allá, no sé cómo botan a su tigre ahí. Otro monstruos. Ni la pierna, ni la cabeza. ¿Dónde está el capo neto? No creo que hay que subir eso ahí. No. Entonces a ver a que brilla eso. ¿Cómo lo hago ahora? Mando a la niña. Mando a la niña. ¿Cómo lo hago ahora? ¿Cómo lo hago ahora? ¿Qué? 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 Hay que ver los dos al mismo tiempo. Yo creo que sí. Que pueda funcionar. Ya tengo que cargar esto para allá. Ok, ya estamos entendiendo. No, 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 ya estamos entendiendo. Bien, entonces vamos a buscar la caja. Un proceso esto, eh. ¿Dónde lleva eso? Vamos a subirlo por aquí, entonces. ¿Cómo cae aquí? Hay que subirlo por aquí. Ya hemos entendido. Un proceso largo. Ok, allá arriba entonces nosotros. Vamos a buscar la cajita que llegue aquí arriba. Vamos a buscar la cajita. Ok, bien. Ok, bien. Vamos a buscar la cajita. Ok, bien. Que proceso que vamos a hacer. Oh shit Checkeo algo que no nos hay que ir más por ahí Oh venga ya, ahora no, joder Y ahora Hostia Dios mío, cuánto proceso Ay, 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 parate, parate ¡Monstru! Hay algo ahí, ten cuidado No le acabo de superar mi pie ¡Viene el monstruo! Vamos a ver otra fuente ¿A dónde habrá que llevarla? No, 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 no Ay, esta hecha peluda otra vez. Puedo creer eso, eh. Venga, ven, que lo voy a arreglar. Venga, ven, que lo voy a arreglar. Venga, la cabeza. Este que te muestro como conoce a mover. No, no. No. A ver si ven acá no te van a morir. Oh, oh. Pero no acá. Seje pelotas. Bien. Más distracción El mapa, el mapa El mapa, el mapa El mapa, eso Ok El juego largo, largo Es largo El mapa, el mapa Y ahora que Sigamos Pronto cogeremos a esa zorra Oh Hola MR Xbox XS ¿Dónde está el anillo? Dale para acá Cinemático Xbox MR Xbox A la tipo otra persona No debería ser así No se sintiendo cuando vi mi pelo volverse gris y mi carne desprenderse de mis huesos Yo hace mucho jugué de rezade en el 27 ya Y lo pasé Lo que pasa es que ya tienen vida de la niña Chacrín con mis propias manos Chacrín con mis propias manos Chacrín con mis propias manos Una Próximamente en Revelations 2 Todo ha sido un preludio a esto Mi verdadero nacimiento Donde quiera que esté, la cogeremos Vaya con la salida de emergencia Debajo Creo que ella está allí Vean Vas a morir, niña Hace mucho que yo lo jugué ya Residenio 2007 Siguiente metamorfosis Ah, episodio final Ahora déjame ver Para Xbox La lista de... Desde Residenio 2007 Mira, ya yo Ya yo lo hubiera jugado El canal no hace mucho, mero Hasta lo pasé Tres habilidades necesitamos Por aquí ya yo lo jugué Entonces yo así Cuando pasa un juego No me gusta Como volver a jugarlo Será bueno jugar al Little Nightmares Anteriormente en Revelations 2 Alguien ha dejado un mensaje Bienvenidas al Kirli Donde tú... ¡Joder! Eso de que tú hablas No sabe nada Estoy empezando a ver las cosas Con más que uno Dice lo que quede incorrecto Nos vamos a conocer A coger lucha ¿Por qué se asustó? ¿Por qué se asustó? ¿Por qué se asustó? en seis meses te despertarás siendo yo la niña así que ella es Alex así que cariño buenas noches dulces sueños toda mi vida malgastada todo ha sido un preludio a esto mi verdadero nacimiento veamos de dónde vienen nuestros problemas siquiera qué es este lugar no importa busquemos a la autoridad este episodio final creo yo esta compuerta cambió la dirección del agua si pero dónde no reconozco el lugar mira todas esas pantallas hemos estado en casi y nos ha estado observando desde el primer paso nos han estado vean cuántos servidores no reconozco Las taranfaristas tendrán que jugar pronto y mi triunfo está cerca, Spencer, pobre viejo El cuerpo patético ha malgastado tus últimos años buscando desesperadamente el secreto de la mentalidad y al final has muerto sin haber podido completar tu investigación, pero yo he continuado trabajando con ella, el cuerpo envejecerá es un hecho irrefutable, pero podemos escapar a la muerte transfiriendo Pero podemos escapar a la muerte transfiriendo nuestra mente a otro anfitrión, he invertido todas mis fuerzas a desarrollar y refinar el sistema Que interesante, lo que ella hizo fue que transfirió su conciencia a la niña Ahora ya entiendo He hecho bastante avances, pero aún tengo mucho para hacer antes de darte Por ahora puedo confiar en lo siguiente El nuevo huésped debe ser mentalmente fuerte y ser capaz de superar cualquier tipo de miedo Tras el proceso de transferencia la mente transferirá y tardará 6 meses Durante este tiempo el huésped ha de ser protegido a toda costa El tiempo es oro, debo darme prisa y terminar mi trabajo ¿Cómo vamos a pasar? Tiene que haber alguna forma de cruzar al otro lado Aquí va alguna palanca por ahí Algo que es el tiempo es difícil de probar Amor Es algo así Amor No Amor Cada vez Esa Relógico Emujemy En Esa En Gracias por ver el video. No, no funciona. Vamos ver. Que que hacer acá? Oh, shit. No, no, no. Hay algo al otro lado de la pecera, pero no puedo alcanzarlo. El suelo. Esta pecera parece que la han movido. Pesa demasiado. Tiene que haber alguna forma de aligerarlo. No, no, no. Despejad. Vamos. Ahí vamos. Al fin nos conocemos. ¿Habéis venido hasta aquí solo para decirme adiós? Qué emoción. Está hecho. He conquistado el miedo y me he dado el derecho de convertirme en dios. Sal y verás cómo estrangulo yo a los dioses. Solo queda una última prueba. Un último umbral que cruzar. La salvación de mi hermano fue la muerte. Y pronto será la mía también. Seguiré su mismo destino. Y lo superaré. ¿Qué tratas de hacer? Es una... Mía falso. Salvarme. Así, sin más. Atención, iniciando los protocolos de confidencialidad. Comenzando la secuencia de autodestrucción de la cúpula superior. Si se encuentra en la zona afectada, por favor, permanezca en calma. No, 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 no. ¡Saltamos de aquí! Y dejar que la verdad mu... ¡Al ascensor! ¡Deprisa! No voy a compartir el ataúd con esa loca. Jajaja. 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 ¿Ahora? ¿Qué puede ser? ¿Ahora dóndeش? ¿Ahora dónde agire? ¿Ahora dónde armatelo un kilómetro? ¿Aquí? Mucho así. ¿Qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Estás de coña? ¿Qué pasa? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuándo será que estamos tirando para después? ¡Ah! Seguro mucho. ¡Deprisa! ¡Te juro por Dios que voy a sobrevivir a esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Tenemos que encontrar otro camino! ¡Espera! ¡Déjame pensar en algo! ¡No! ¡Puedes hacerlo, Kler! ¡Deprisa! No, 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 no. Vamos a ver Hay tiempo encima Un minuto y estará seguro Corre, corre, corre Me quedo una piedra arriba Ya casi estamos Como que has quedado Le cayó una piedra arriba No, ni se te ocurra Moira Ya, no me digas Corre, corre Salvate No, no te la dejala Dios, ayúdame No, no te la dejala No, no te la dejala Oh, shit Final muro la muchacha Ay, 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 ay Claire, abre la mano Claire, despirta Claire ¿Qué le ha pasado a Noira? ¿Estaba Noira contigo? Oh, Dios Lo siento mucho Ella Intenté salvarla Debería haber Pobre Moira No, 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 Moira ¿Por qué? Moira ¿Natalia? ¿Natalia? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? ¿Natalia, cariño ¿Dónde está Wesker? Se ha ido A otro sitio Bueno Lo que importa es Que estás a salvo Donde quiera que esté La cogeremos No estás herido, ¿verdad? No, solo he perdido La conciencia Un rato ¿Sabes a dónde Ha ido Wesker? Creo que Al otro lado De la montaña De acuerdo Será mejor Que subamos Al acantilado El acantilado Gran compuerta La usan Para controlar El flujo de agua ¿Qué es eso de allí? Podemos subir Por ese edificio Vayamos en esa dirección ¿Por él no pasa? ¿Por él no pasa? ¿Por él no pasa? ¿Por el飯? ¿Por él no pasa el hecho de aquí? ¡Ush! Hay que ver un lío aquí ¿Dónde será? Ah, espérate, hay que bajar por aquí ¿Qué? Está cerca, pero no nos ha visto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Final del camino, tendremos que trepar a la grúa Una buena caída 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 Hay un problema ahí. No, bebé. No, bebé. No, 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 no. No, bebé. No sé. ¡Gracias! 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 Eso sigue para adelante ¡Gracias! 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 Es como una de esas grúas que hay en los desguaces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Him 69,field! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! por por allí hay una vaina con una calera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver que hay aquí arriba. 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 A ver que hay arriba. A ver que hay aquí arriba. A ver que hay aquí arriba. A ver que hay arriba. A ver que hay aquí arriba. No se puede. A ver que hay aquí arriba. 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 A ver que hay arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que necesita para...? No, 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 no. Nada, nada puede pasar. Ya, bros. Ay, dios. Siento causa de muerte. No sé qué hacer ahí, ¿no? Vamos a dejarlo hasta aquí y nos veremos. Mañana. No puede ser frapper. No puede ser. No puede ser. No puede ser. I better慢. ¡Suscríbete! 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 No puedo pasar por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, Dios mío! ¡No veo por la mañana! ¡No! ¡A la cima del acantilado! El señor no lo... va a dejarlo hasta aquí, nos vamos mañana. Pasen buena noche.